El Colegio de Licenciados en Turismo del Estado de Guerrero hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para implementar acciones de alto impacto para acelerar la reactivación económica de Acapulco al 100% tras el paso del huracán Otis. Hacer este reclamo, este llamado de atención. Piensen en Acapulco. Acapulco no está como queremos. Acapulco va a recibir a un abierto mexicano de tenis de manera parchada. El tianguis turístico tampoco va a tener las condiciones. Dijo que de lo contrario, la recuperación será lenta y pudiera extenderse hasta dos años lograrlo, porque a casi cuatro meses, diversos puntos de la costera todavía siguen afectados. Mientras el gobierno federal no quiera invertir en infraestructura, nos la vamos a llevar así, tranquilito, un año o dos años en tratar de renovar. Es la fecha de que no hay semáforos. Es una vergüenza. En el malecón está todavía desbaratado. Con imágenes de Jesús Tirado e información de Maui Ortiz, RTG Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!